Soy Manuel Pachón, y para mi Colombia en Resistencia, este breve poema. Por favor, no disparen. Podrían deshacerme las ideas como una desbandada de golondrinas rojas en un solo aleteo. Por favor, no disparen. El estallido podría despertarme viejas angustias que traigo aquí dormidas. Por favor, no disparen más. Podrían destrozarme la rosa que traigo en la solapa.